Ibereólica está muy metido en el mundo de deportes, somos el socio de eficiencia energética y energías renovables del Comité Olímpico Español desde hace cinco años ya. Y bueno, ¿por qué no íbamos a traer una carrera a esta tierra tan maravillosa de Tierra Campos? Tan desconocida para muchos, pero para mí no, que soy de aquí. Entonces, bueno, aquí Ibereólica está desarrollando proyectos de energías renovables y queremos también contribuir a empezar a traer aquí competiciones, que se vea que las renovables traen también riqueza a la zona. No solo nos llevamos el viento, sino que también traemos impuestos y también traemos el deporte, pero el ADN de Ibereólica es el deporte. También estamos en el Vázquez de Coruña, también estamos en Burgos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!